Juan Cepeda, aspirante del PRD al Gobierno del Estado de México, propuso una agenda política metropolitana para pagar la factura a la Ciudad de México. El perredista explicó que diariamente al menos un millón de mexiquenses se trasladan a la capital a trabajar, además buscan la forma de recibir apoyos sociales en educación y salud durante un encuentro con perredistas de la Ciudad de México para festejar 20 años de gobernar la capital. Juan Cepeda dijo que es tiempo de resolver problemas metropolitanos entre ambas entidades. Diario somos millones de mexiquenses los que nos trasladamos a la Ciudad de México utilizando el sistema del transporte colectivo metro. Muchos de nosotros desde niños crecimos utilizando el metro y entonces no comprendíamos que ese sistema de transporte tiene un subsidio y resulta que en 90 años de gobiernos priistas en el Estado de México no han tenido la capacidad de invertir un solo centavo para construir líneas del metro en el Estado de México. La banderada del sol azteca mencionó que en caso de ganar la elección este 4 de junio se conformará una agenda metropolitana para abatir problemas comunes. También de coadyuvar a que en las fronteras o en las zonas limítrofes de municipios con delegaciones aporte lo que le corresponde. Me queda claro que la Ciudad de México lo hace y nada más es cuestión de pasar y ver que ya están las cámaras y que está en los operativos, está la estrategia de escudo centro. Mirna Yescas, reporte noticias.